...enseñar junto a un gran invitado cómo hacer compost. Gracias Diego, Gladys. Estamos con Felipe Castro, huertero, jardinero. Nos va a enseñar a hacer compost. Primero la pregunta, gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Qué es el compost? El compost, dicho muy brutamente, es hacer de todo esto que vos ves acá, lo que le sobró de la cocina, de los residuos orgánicos, convertir eso en abono, en tierra, digamos, para tus plantas. Para todo tipo de plantas, para el césped, para los árboles. Y no solo eso, sino que tiene muchos nutrientes. Entonces vos ves el pasto medio amarillo, un árbol de naranja. Sobre todo ahora que viene el otoño. Es para mejorarlo y que absorba muchos nutrientes. Para mí es una de las mejores formas de aportarle nutrientes al suelo, a las macetas, a la tierra, de forma orgánica y hasta puede ser gratis. Totalmente. ¿Querés describir, Felipe, qué productos vas a hacer para realizar el compost? Mirá, ya que estamos hablando de esto, es un programa de cocina, vamos a hacer compost tipo una lasaña. Para mí la mejor forma es como una lasaña. Está buena la imagen. Y hay que dividirlo en dos. Por un lado tenés los secos, que son los que le aportan carbón o los que hacen que no se humedezca y tenga oliva podrido. La estrella de los secos son las hojas, que ahora ya, yo ya encontré un montón. Ya están cayendo, se viene el otoño entre la sequía. Es verdad, es verdad. Encontramos hojas secas. Encontramos hojas secas. Si no, papel, el diario, cualquier papel, cartón, también sirve siempre y cuando no tenga plástico. ¿Vieron tipo las revistas esas que están en las peluquerías? Esas no porque son media plastificadas. Pero papel de diario sí. Papel de diario con la buena noticia. Con la buena noticia va mejor. Para que en el compost no se transforme en algo más. Además el diario hoy en día no te aporta nada más bueno que para el compost. Está muy bien, está muy bien. Esos son como los secos, los que más se usan. Sí, secos. Y después tenemos los húmedos, que es todo lo que tenemos en la, por ejemplo, verduras, frutas. Cáscara de limón, naranja. Sí, eso ahí vamos a hacer un paréntesis. A ver. Hay un par de frutas y verduras que no tenemos que excedernos. Se puede poner un poquito. Por ejemplo. Por ejemplo. Los cítricos y después también la cáscara de cebolla. Tratar de no poner mucho porque a veces te puede acidificar mucho el compost. Está bueno. Pero en general pongamos muchas verduras, muchas frutas, casi todo. Césped recién cortado también. Y ahora lo que vamos a hacer es, mirá. El culito, por ejemplo, el pedúnculo de la berenjena que usé yo recién. También. Todo, todo, todas las frutas y verduras se puede. Y también se puede la hierba del mate y el café. Perfecto. Se puede poner. La hierba usada. Usada, sí. Y el café. Sí, y el café también. Bien, bien. Acá, mirá, yo lo que hago es esto que decía tipo lasaña. Primero una capa de secos. Primero van los secos. Sí, una buena capa. Un espesor así, más o menos. Muy bien. Bien, un dedo, le pongo secos. Y después voy poniendo húmedos. Acá tengo, por ejemplo, los húmedos. Esto lo voy a dejar por acá. Vale, la tapa la voy a comprar. A ver, cuanto más chiquitito, acá yo voy a, digo, cuanto más chiquitito vos lo pongas, si tenés tiempo y te gusta cortarlo, se va a hacer más rápido y es mejor. Pero si sos alguien que te da fía que hacer eso, tiralo entera que se va a hacer igual. Muy bien. Pero te recomiendo que lo cortes. Pero bueno, si es un impedimento, si no, qué flojera, qué vagancia, bueno, ponelo entero. Y hacemos lo mismo, una capa entera también del mismo espesor de todo lo que son los verdes o los húmedos, ¿sí? Los restos del césped o los de la cocina. Todo, 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 todo. Puede ser la cáscara, absolutamente todo. Veo que hay huevo también. Bueno, el huevo iría más con los secos, pero acá hay una excepción con el huevo. Puede llegar a transmitir salmonela, puede llegar. Ah, claro. Con lo cual, si vos haces tu compost para plantas ornamentales, no pasa nada. Si lo vas a poner en tu huerta, salvo que lo trate de una forma adecuada, mejor. No nos arriesgamos. No nos arriesgamos por las dudas. Es muy poco probable, pero por las dudas no te conviene. No, evitamos el... Ahí está. Le hacemos seco, húmedo y ahora agregamos de vuelta seco. Y vamos a hacer así. Yo te... Ahí está. Perfecto. Venga. Puede ser eso, puede ser el papel que tengo ahí. Cualquier cosa de seco va bien. Vale. Yo te ayudo. ¿Cómo es el mantenimiento del compost? Ahí está, mirá. ¿Te pongo un poquito? Ahí está, sí. Vale. ¿Cómo es el mantenimiento del compost? Digamos, esto que hay que alimentarlo todo el tiempo es como... En realidad no, esto lo tapamos. Sí. Y una vez por semana vas viendo, de acuerdo a donde estés, lo vas revolviendo un poquito para oxigenar o lo das vuelta completamente. A ver, a veces puede pasar, en general nos pasa a nosotros acá, que junta mucha humedad. ¿Por qué? Porque todo esto tiene mucho húmedo, húmedo, húmedo y suele tener olor a podrido. A un olor, sí. No se tira, no es que se pudrió. A lo sumo agregale más hojas o más secos. Totalmente. Y ahí, mirá, te voy a... Para que huelas... Si tenés un espacio al aire libre, mejor, porque se conserva al aire libre, digamos. A ver, esta es la opción para quien vive en un lugar urbano, en una ciudad y no tiene mucho lugar. Existen las composteras, que la puede hacer uno o la puede, digamos, comprar. ¿Puedes hacer un cajón de verdura? Sí, mirá, te muestro acá la... Una compostera tiene que tener esto. Un lugar donde vos ponés tus residuos, abajo, no sé si se va a ver, como lo muestro ahí. Como si tuviera agujeros. Agujeritos, ¿ves? Como si fuera maceta. Porque esto va a alargar un líquido y si ese líquido se acumula, ahí viene el olor a podrido. Y un contenedor que contenga ese líquido. Y un contenedor que contenga ese líquido. Mirá, ve ese bidón que lo corté medio mal, perdón. No, no importa. Pero, pará, bidón de aceite, bidón de... De agua, de una botella, quien quiere probar en su casa. En menor escala, te pasas a hacer un compost ahí. Exactamente. Corta tipo para fernet, solo que guarda la parte de arriba, como un embudo. Pone, este no tiene agujero, nada. Perfecto. Recibe los líquidos y acá armamos el mismo sistema. Seco, húmedo, seco, húmedo, seco, húmedo. Siempre empieza en seco y termina en seco. ¿Lo tenés que ir alimentando, como decís vos? Sí, vas a ver que... A medida que lo vas usando... Sí, se va a ir descomponiendo o lo que podés hacer es... Yo en este en realidad tengo otro módulo arriba. Lleno este, ya lo dejo cerrado y empiezo a usar el otro. Perfecto. Pero si lo tenés al aire libre, es más fácil. Vas a ir tirando constantemente y después agarras un tamiz. Vas a ir tamizando más o menos a los seis meses, ocho meses, te tiene que quedar así. Mirá. De esto... De todo esto... Se convierte en esto, en tierra muy fértil, digamos. Una tierra alucinante. No se distingue nada. El primer indicio es ese, que vos no distingas ya más ni una cáscara de banana, ni una lechuga, ni una hoja y te queda así. Y tiene que oler a... Para mí es como un bosque. A un bosque. Un bosque húmedo. Mirá, si lo olés... Totalmente. O sea, huele... Totalmente. Un pequeño bosque. Un pequeño bosque. Felipe, ¿dónde te encontramos? Decínos tus redes sociales, porque es muy interesante el laburo que haces. Me pueden buscar Felipe-Jardinero en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook... Estás en todos lados. En todos lados. Hay que estar en todos lados. Bueno, te vamos a volver a invitar, porque vamos a retomar todo el tiempo este tema. ¿Nos vamos con Juan Braceli? Ah, ¿nos vamos un cortecito? Bien. Nos vamos, pero Juan está muy bien. Está ansioso porque tiene las media luna y el pan para reciclar en ese... Budín espectacular. Acá me está chuseando. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más cocineras y cocineros. Su carácter. Su carácter. Su carácter. Su carácter. Su carácter. Su carácter.